Hoy veremos 15 cosas que hacen los pobres que los ricos no. Quiero darte la bienvenida al canal al que los futuros dueños de la realidad vienen a motivarse y acelerar su crecimiento. Sé que estás aquí porque quieres crecer, así que hice esta lista de 15 cosas que si gobiernan tu vida garantizarán la pobreza y mediocridad. Esto lo hice como consejo para que contemples tu propia situación y elijas llevar a cabo las acciones pertinentes para crear los cambios que quieres ver. Sé que esto podrá llegar a ofender a algunos y créeme que no es el plan, sino que junto con algunas personas realmente exitosas, mentores personales, así como estudio de temas específicos, hice esta lista para que realmente te lleves algo de valor que te ayude a alcanzar tu transformación. Como siempre, estas no son verdades finales. Siempre habrá excepciones a las reglas, pero el puro hecho de ser consciente de estos hábitos y actividades va a ayudarte a encaminarte a la vida de tus sueños. Al final, te guste o no, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y ahora sí, estas son 15 cosas que los pobres hacen que los ricos no. 1. La gente pobre ve demasiada televisión. Aunque parafraseando a John Lennon, el tiempo que se disfruta nunca se pierde, todos compartimos las mismas 24 horas diarias. Y mientras tú puedes estar usando en promedio 8 en TikTok, otro podría estar educándose para aprender una habilidad de alto nivel o hacer relaciones de alto estatus. Pero no, los programas en su mayoría basura y las noticias en su mayoría pagadas nos hacen creer que estamos dándole valor a nuestro tiempo, cuando realmente estamos trabajando para en el tiempo que nos queda regalarles nuestra atención a los medios. La gente rica gasta su tiempo libre en actividades que promueven su crecimiento personal, social o el de su riqueza. 2. La gente pobre es más susceptible a la domesticación cultural y el pensamiento de rebaño. Pensar por uno mismo es la suma de tener conocimiento de buena calidad, experiencias de buena calidad y un juicio crítico y frío sobre lo que pasa basado en empirismo y no en sentipensar. Si una cosa mantiene pobres a los pobres, es la idea de que las cosas son como lo dictan la televisión, la cultura popular o demás medios y discursos políticos. Mientras que una persona rica, más que rica en capital, es rica en conocimiento. Se limita a crear su opinión basándose en un estudio certero, con referencias de alta calidad y no en lo que sigue la mayoría. Por eso, donde la mayoría fracasa especulando, el rico sabe por qué pasa lo que pasa. Y actúa según lo que quiere dentro de lo que es real en vez de tomar acciones siguiendo al instinto del rebaño. 3. La gente pobre come comida rápida y chatarra. No es un secreto que la calidad de nuestros alimentos determina la calidad de nuestra salud. Mientras que comer sano no es necesariamente caro, sí toma tiempo, esfuerzo, educación y es más fácil satisfacer al gusto y estómago con comida rápida. Escasa de nutrientes que den energía para pensar y actuar, sino por el contrario que promueven la pesadez corporal y mental. Una alimentación plena y balanceado es propia de la gente rica que quiere producir el máximo. 4. La gente pobre culpa a otros. La vida es dura y frente a un error o frustración siempre es más fácil culpar a otro. No obtuve esto por culpa del vecino, el compañero, el gobierno o demás. Son frases que caracterizan la mediocridad. Por otro lado, la gente que goza a lo grande también toma responsabilidad a lo grande sobre lo que le sucede. Dentro de lo que puede hacer, elige hacer el máximo para capitanear y dirigir así su vida hacia la riqueza. 5. La gente pobre no guarda, invierte su dinero. La gente pobre gasta y gasta y rara vez invierte. Como mucho, a veces sí puede ahorrar. Los ricos saben que la única forma de crear riqueza es tomar una pequeña parte del capital e invertirla en algo que sume valor. De inversiones en la bolsa virtualmente a productos en cualquier tipo de mercado. Compra, venta, inversión en futuros negocios, bienes raíces, educación personal son algunos de los hábitos de inversión que a la larga pueden hacer que realmente se vea la diferencia entre crecer y estancarse. 6. La gente pobre pide préstamos para comprar, no para invertir. Siguiendo el punto pasado, todos ansiamos algo placentero. Quizás una nueva televisión de 40 pulgadas, un coche más elegante, lujos y gustos que nos hacen sentir excelente. Para obtenerlos, la gente pobre suele endeudarse pidiendo préstamos que no podrán pagar mientras que la gente rica, si llega a pedir un préstamo, es para invertirlo en un negocio cuya ganancia de para pagar la deuda y comprar el coche, la tele, la casa, el viaje y mucho más. 7. La gente pobre tiene más hijos. Tristemente, la gente pobre tiende a dejarse llevar más tanto por sus hormonas como por la presión cultural de reproducirse y tienden a perder su juventud trabajando para mantener más y más hijos y gastando sus pocas ganancias en la sobrevivencia familiar. Mientras que la gente rica prefiere trabajar para darse un estilo de vida de alto nivel y ya teniéndolo, reproducirse. 8. La gente pobre se junta con gente pobre. La gente pobre en gran parte tiende a permanecer así porque se rodea de gente en las mismas condiciones y en el mismo lugar. El poco tiempo que tiene, en vez de usarlo para conocer gente nueva que puede crear nuevas oportunidades y proveer nuevas experiencias, lo usan con personas con los mismos antivalores que promueven la pobreza y en muchos casos inclusive castigan el éxito. Los ricos saben que son la suma de las cinco personas que más frecuentan, por lo que tratan de juntarse solo con la mejor calidad de personas que les es posible y así se contagian de crecimiento constante socialmente. 9. La gente pobre no le da continuidad a las cosas. Todos tenemos sueños y aspiraciones. Pagamos un año de gimnasio para ir a tres clases. Hablamos de ideas millonarias a las que no les dedicamos más de 30 minutos. Mientras los pobres planean y hablan, los ricos actúan, triunfan y vuelven. Está muy bien planear y pensar, pero la acción constante es la que de poco en poco crea la diferencia. 10. La gente pobre cree que otras personas tienen que ayudarles a crecer. Sería hermoso que como de pequeños siempre tengamos padre y madre que nos cuidan, mantengan y protejan. Tristemente la mayoría de gente pobre busca depender de alguna más fuerte, más grande o más rica para subsistir. El jefe, el capo, el gobierno, el primo. Los pobres suelen depender de alguien más, mientras que los ricos ven en qué aspectos dependen de alguien más y buscan su libertad haciéndose independientes en esos aspectos tomando responsabilidad sobre su vida. 11. Me van a criticar por esta. Pero la gente pobre ve demasiados deportes. Ya dijo décimo junio Huillane en el siglo I después de Cristo. Panem et sircense. Pan y circo para el pueblo. Haciendo referencia a cómo las élites usan entretenimiento de baja calidad para mantener tranquila y contenta a su población frente a hechos controvertidos. Mientras la gente pobre pierde horas observando eventos cuyo resultado no importa realmente, la gente rica invierte su tiempo en eventos que les ayuden a crecer. Networking, clases, eventos sociales que ayuden a que su red crezca. 12. La gente pobre no invierte en su desarrollo personal y habilidades. Es increíble, pero es casi tabú para la gente pobre el invertir en mejorar sus habilidades. Ya sean psicológicas, emocionales, profesionales, de comunicación o demás, a lo mucho llegan a perder dinero en gurús de estilo hazte rico, rápido y fácil. O en multiniveles que terminan frustrándolos más o alejándolos más de la riqueza que buscan. Mientras que la gente rica invierte constantemente en el desarrollo de su personalidad, habilidades de alto nivel, educación y desarrollo personal profundo e integral. Como el que quiero aprovechar para comentarte vas a poder encontrar en el taller digital de Aideos, donde podrás acelerar tu evolución mental, personal y social. Pero continuando. 13. La gente pobre no respira conscientemente. Sonará como charlatanería hippie, pero muchos estudios muestran que la gente que es parte de un estatus socioeconómico bajo tiende a vivir tanto en zonas con mala calidad de aire como tiende a tener malos hábitos respiratorios. Mientras que gran parte de la gente rica sabe que la respiración es la fuente vital de energía más importante y busca tanto aire limpio que respirar, como llevar a cabo prácticas de respiración conscientes como las que te comparto en este espacio. 14. La gente pobre no lee. La gente pobre lee en promedio 1.5 libros, en su mayoría y con suerte revistas de chismes, al año. Mientras que la gente realmente rica llega a leer en promedio 4 libros por mes, 48 libros por año, porque saben que la lectura es una de las formas más rápidas de consumir información y aprender cosas que puedan redirigir su realidad. 15. La gente pobre no cree que pueda dejar de ser pobre. Es un hecho. Algunas de las personas más ricas de la historia salieron de la pobreza total. Esto es porque, a diferencia de la mayoría de gente que los rodeaba, ellos decidieron ser distintos y hacer algo distinto. Se entregaron en cuerpo y alma a crecer y subir escalón por escalón hasta conquistar el castillo entero. 16. Mientras la mayoría de gente pobre cree que está donde le tocó estar, la gente rica sabe que tiene la capacidad de cambiar su propia suerte si se lo propone y lleva a cabo las acciones necesarias para redirigir su destino. Y como bonus, la 16 es que la gente pobre no tiene control sobre sus pensamientos ni emociones. Sus pensamientos suelen ser la repetición de la repetición de la repetición de lo que escucharon en su casa y de sus amigos o escuela. Y sus emociones suelen ser reacciones compulsivas, instintivas y virales a su entorno. La gente rica sabe que para controlar el mundo, primero tienes que controlarte a ti mismo. Controlar tus pensamientos y volverlos racionales. Controlar tus emociones y usarlas para tu favor. Yo soy Gero Chronicle y espero que hayas disfrutado mucho de esta lista. Recuerda que en este canal ya hay contenido de sobra para que transformes tu vida y aceleres tu evolución. Dime de qué más te gustaría que habláramos y mantente sintonizado, porque nos veremos en el siguiente nivel. Hasta la próxima.